Te voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial que te va a ayudar cuando tengas que hacer tareas relacionadas con archivos PDF. La herramienta se llama ChatDoc, les dejo el enlace en la descripción del vídeo. La herramienta es de uso gratuito, se pueden cargar PDF de hasta 150 páginas y 10 documentos máximo por cuenta gratis. Se pueden analizar varios documentos a la vez si están trabajando en nuevas actualizaciones. Lo primero es registrarse o iniciar sesión, dan clic donde dice empezar. Luego en la parte superior derecha donde dice sign up. Proceden a crearse una cuenta, ponen su correo y les enviarán un mensaje de verificación, deben hacerlo para poder usarlo. Voy a iniciar sesión porque ya me registré anteriormente. Para analizar un documento dan clic en la nube y seleccionan el archivo que quieren analizar. Generalmente se demora algunos segundos, esta vez cargó rápido porque ya lo había subido anteriormente. Esta herramienta está conectada a la inteligencia del chat GPT, va a abrir un chat donde ya hay algunas preguntas predeterminadas del texto, también puedes preguntar lo que quieras. Voy a preguntarle acerca del escritor del texto. Nos dará una información detallada de lo que le preguntemos relacionado con el texto. Es una nueva experiencia de lectura. Le voy a pedir que escriba las fuentes citadas en el texto, es algo que se usa mucho para las tesis. Te da un resumen breve de cuáles y te deja enlaces de las páginas en las que se encuentra. Van dando clic en los números para ir viéndolas. Les voy a hacer otro ejemplo de cómo pueden usar la herramienta, seleccionando lo que queremos que analice, voy a seleccionar una tabla para que vean. Selecciona lo que quieren analizar en el documento y dan clic en el círculo, luego le hacen la pregunta al bot de acuerdo a lo que quieran saber. Le dije que analizara la tabla y me está escribiendo un breve resumen de lo que hay en la tabla, la página la tomé del telegram el vago de la CIA. Nos vemos luego para otro vídeo más letal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!